El congresista prista Alfredo Cenzano propone fijar en 40.000 hectáreas el límite de extensión de la propiedad agrícola en la costa. El legislador sostiene que la importancia del proyecto radica en evitar los latifundios. La propuesta fue analizada por especialistas de Conveagro. Congresistas, especialistas y pequeños agricultores convocados por Conveagro se reunieron para discutir el proyecto de ley 3194 que establece los límites de extensión de la propiedad en las zonas agrícolas de la costa hasta 40.000 hectáreas. Al respecto, el congresista Tomás Cenzano, autor de la iniciativa, señaló que esta ley busca beneficiar a los pequeños agricultores y se da por una razón. Evita el monopolio, evita el latifundio, evita que grandes empresas puedan tomar como trabajadores simples a los pequeños productores. Acá lo que queremos es que el pequeño productor, el mediano productor también sea fortalecido y establecer como una legislación comparada con Sudamérica. En tanto, Laureano Castillo, integrante del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, respaldó este proyecto considerando que, de acuerdo a la Constitución, el Congreso de la República puede establecer los límites de la propiedad agrícola. Sin embargo, opinó que debió darse antes de ser promulgada la ley de tierras. A su turno, el representante de Conveagro, Federico León y León, señaló que esta reunión lo hizo porque tienen una gran preocupación. Es que, ¿cuánto daño puede hacer esa concentración a las que ya estamos establecidos en las áreas tradicionales? Porque lo que se estaba viendo, y se ve en Piura, y se ve en Ica, y se ve en muchos departamentos, es que se van copando áreas que eran propietarios de las comunidades o eran áreas que estaban en un litigio, por ejemplo, y se van tomando. Y eso es lo que nos preocupa, la afectación de las tierras de quienes ya tradicionalmente ejercemos la actividad agraria en el Perú como agricultura tradicional. Por ello es necesaria una regulación, más aún cuando la situación del agro en nuestro país se torna difícil por los efectos de la crisis mundial. Gracias por ver el video.